Bueno, vamos a resolver el problema de la escena de los filósofos con monitores ¿Vale? El problema de la escena de los filósofos es que tenemos 5 filósofos, 5 tenedores Y... Y para que dos filósofos, para que un filósofo pueda comer Tiene que coger dos tenedores Entonces, claro Si dos filósofos cogen dos tenedores y queda un tenedor nada más Pues no puede coger ninguno más Entonces hasta que uno no lo suelte, el otro se dedica a pensar O sea que tiene los dos, se queda esperando Y cuando tiene dos al lado, come ¿Vale? Eso puede llevar a ciertos efectos un poco raros Que vamos a ver conforme vayamos haciendo este ejercicio ¿Vale? Entonces tenemos aquí filósofos Vamos a crear un paquete La profe lo hace siempre Vamos a leer lo mismo P filósofos Y entonces P filósofos vamos a empezar a crear la clase Vamos a crear las cuatro, las tres clases principales al principio Y luego ya le vamos metiendo cosillas Hay una clase que es tenedor ¿Vale? Que es un objeto Digamos pasivo Se coge y se suelta pero no hace nada Luego tenemos el filósofo Que ese sí que hace Voy a coger los tenedores y los va soltando Entonces eso nos da una idea de que eso sí va a ser un thread ¿Vale? Luego tenemos el principal ¿Vale? Y luego vamos a ver que hay un pequeño fallo No un fallo sino que no funciona muy bien Y vamos a arreglarlo ¿Vale? Principal Si va a tener Public static void main ¿Vale? Entonces Vamos a ver el tenedor Que yo creo que es la más fácil de implementar en principio Es una clase pasiva Que uno que tiene es como siempre Vamos a poner un dato Un ID Que diga el tenedor 1, 2, 3, 4, 5 Y una variable booleana Que diga si está libre o no está libre el tenedor ¿Vale? Pues el constructor Va a ser Ponerle la ID ¿Vale? Y Vamos a crear dos métodos Sincronizados De forma que nadie pueda acceder a esos métodos Solo se puede acceder No es que nadie pueda acceder Sino que solo puede acceder Una hebra a la vez ¿Vale? Está como tiene un wait Le ponemos Interrupted Exception Aquí Y ponemos Mientras no esté libre Te espera El que sea que quiera coger el tenedor Mientras no está libre Se va a tener que esperar ¿Vale? Y luego El I Es el filósofo que coge el tenedor Parámetro que le pasamos Coge el tenedor Id Para mí que es id La profe se ha equivocado aquí Porque la id del tenedor Es esa ¿Vale? Y el tenedor Ya no está libre Esto nos dijo la profe Que era una estructura muy normal Para usar un recurso sincronizado ¿Vale? O sea Yo Mientras no esté libre Me espero Pongo que libre está falso Y luego Cuando lo suelto Libre lo pongo a verdadero Digo que lo he soltado Filosofo I Suelta el tenedor Más i Más i no Ya hemos dicho que es Más i des Y notify Para notificar A todos los que están Esperando el tenedor Que ya está libre Y ya lo pueden coger Bueno A todos no A uno Primero que lo coge El primer filósofo Que coja en la lista Puede ser que Lo que está esperando El primero que esté Puede ser que lo coge ¿Vale? Pues ya tenemos el tenedor hecho Ahora lo más divertido Es filósofo ¿Vale? Vamos a ver lo que hace un filósofo Que lo único que hace Es comer y pensar En el programa Los filósofos Si son fresh Si son hilos Están constantemente Queriendo comer Pensando, comiendo Pensando, comiendo Entonces van activos ¿Vale? Entonces si son fresh Que se van a ejecutar Un montón Concurrentemente ¿Vale? Entonces van a tener Una idea Van a tener Dos tenedores O ninguno O uno ¿Vale? Y luego meteremos La silla Ya hablaremos luego De la silla Y por qué las metemos Entonces un filósofo Tiene una idea Tiene un tenedor Tiene otra variable Tenedor Que guarda El tenedor Izquierda o derecha Y la silla Luego la metemos Entonces El idea Es el idea El tenedor izquierdo Es el que yo le pase Por izquierda ¿Vale? Luego El tenedor derecha Es el que yo le pase Por la derecha Y esto es la silla Que luego lo meteremos ¿Vale? Y como thread Como todo Ser que se deprecie Tiene un Un rank Y esto es lo que se vaya ejecutando Venga Y a comer Y a pensar A comer Y a pensar Se repite Infinitamente Come Pensar Come Pensar Y ahora yo le pongo Coge el tenedor De la izquierda ¿Vale? Coge el tenedor De la derecha Y pon Tiene una A comer ¿Vale? Y una vez que hayas comido Suelta el de la derecha Suelta el de la izquierda Y le tenemos que poner Un try catch ¿Vale? Surround with try catch Que esto tiene que ser todo Soltar Coge y soltar ¿Vale? Pues ya está Bueno Y ahora vamos al principal ¿Vale? Principal lo que tiene que hacer Es crear los tenedores Crea los Filósofos Y esas lo han dado Entonces crea Un array de tenedores Vamos a poner tenedores Que son 5 ¿Vale? Creamos los tenedores Tenedor Tenedores 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 Aquí se crean Los tenedores ¿Vale? Luego Crea la lista De filósofos Filósofos Que es un nuevo array De 5 filósofos Menor que el tamaño Menor que el tamaño De la array Y lo que hace aquí es Crear los filósofos New New filósofos Vamos a ver Tiene que coger Cada filósofo Tiene que intentar coger Tiene lo que tiene en la izquierda Que es el y El que tiene en la derecha Que es el Ojo cuidado Porque claro Es un array De 0 a 4 Cuando llega al 4 El siguiente es el 0 Entonces eso lo consigue Haciendo el módulo Módulo 5 ¿Vale? Y Un poco más Y esa es la onda A los 3 Esto se llama Tenedores Y Lo de y Y vamos a ver Lo que pasa Esto es super gracioso Entonces Supone ¿No? Hemos creado 5 filósofos 5 tenedores Entonces ¿Qué pasa cuando Ese lo Filósofos Andá? Vamos a ver Lo que pasa Que es super curioso Lo de y Y Y Ay, ay, que ha pasado Que ha pasado, hasta que ha parado Bueno Claro, filósofo 0 coge el tenedor 0 y 1 Y ha comido Filósofo 2 coge el tenedor 3 y come Luego suelta el tenedor, luego el 2, luego el 3 Luego el 3, luego el 4 Pero aquí se ha quedado ¿Por qué se ha quedado? Porque llega un momento en que Cada filósofo coge el tenedor que tiene a la izquierda Se va a dar en algún momento Eso va a ocurrir Pero todos lo cogen a la vez Entonces ninguno suelta el de la izquierda Para que el otro coja el que tiene a la izquierda Que es su derecha Y ninguno lo vuelve a coger Así que todos se quedan con un tenedor en la mano Sin poder comer Y mueren por inacinición Hace por lo menos 3 segundos que están todos muertos ya Platón, Aristoteles, Cain, toda gente Entonces Una manera de solucionar esto es Poner silla Es decir El otro va a estar sentado Pero vamos a poner 4 sillas Entonces Si hay 4 sillas con 5 tenedores Si se asegura que siempre Va a estar al menos uno comiendo Y no van a morir por inanicción Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto silla Del que solo va a haber 4 Y entonces antes de coger los tenedores Los filósofos se tienen que haber sentado en la silla ¿Vale? Y el otro pues se queda afuera Entonces los 4 están comiendo Ahora Cuando uno ya se ha cansado de comer Se levanta la silla Suelta la silla Y llega el otro a la silla Y come Entonces así Evitamos que mueran por inanicción Vamos a crear el objeto silla Que es una clase Silla Termina Y un objeto Igual que el otro Que tenemos que haber llamado silla Silla libre En principio hay 4 sillas libres ¿Vale? Es todo junto Las 4 sillas Y ahora Un evento sincronizado Para que no puedan acceder Dos filósofos a la misma silla Es coger silla Cada silla tiene La coge un filósofo Y lanza una interrupción Entonces Mientras no haya silla libre Me espera ¿Vale? Y digo Filósofo Y Que es el que le paso El número de filósofo Coge una silla Y se siente Y ya puede empezar a comer ¿Vale? Y hay una silla libre menos Solo hay 4 sillas Y luego Soltar silla Soltar silla Pues hay una silla libre más Decimos que suelta la silla Suelta una silla Y notificamos Para que el siguiente Pueda coger la silla ¿Vale? Lo mismo que Más o menos Parecía el tenedor ¿Vale? Solo que tiene 4 Entonces Lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer Ciertas modificaciones Porque ahora El filósofo Necesita Un parámetro Silla ¿Vale? O sea Aparte del tenedor Hay un conjunto De silla Que tiene que gestionar Y cuando lo creamos También tiene un conjunto De silla En las que se puede sentar ¿Vale? Le decimos Oye Que la silla De este Es este ¿Vale? Entonces ¿Qué tiene que hacer? Pues antes de coger Los tenedores Se tiene que sentar La mesa ¿Vale? Se sienta En la mesa Coge los tenedores Come Suelta los tenedores Y suelta la silla Para que entre otros De forma que Solo puede haber 4 a la vez En la mesa Y con 4 Se evita la inanición Porque siempre va a haber Dos que puedan estar comiendo Cuando hay 5 Se puede dar el caso De que 4 O sea Los 5 cojan uno Y se queden inanición Si hay 4 nada más Uno al menos Va a tener los dos Entonces siempre va a haber uno comiendo Ahora lo entendí Es por eso con los vídeos Bueno Ya hemos arreglado El filósofo Silla El tenedor No tiene nada que ver Con la silla No tiene nada que ver Y lo único que tenemos Que cambiar En principal Es esto Principal Pues va a tener Su silla ¿Vale? Y al que los filósofos Le vamos a pasar Conjunto de silla Para que sepa Que tienen 4 Y no pueden ¿Vale? Y ahora si yo le doy al play Pi, 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 pi Ahora no se para Comen todo Se van cambiando de silla Se van sentando Van comiendo ¿Vale? En distinto orden cada vez Pero Funciona Me deja aquí Un par de fallillos Que no me gustan nada No pone tir de filósofo Eso está feísimo ¿Vale? Y ahí algún fallo Más por ahí Aquí un espacio Ya está Ahora está perfecto Bueno Ya está Ya funciona Ahí vamos a arreglar El problema De inadmisión Y ya sabemos Escena de filósofo ¿Hay otro filósofo De un tirsis? Ay, Dios mío Dios mío Qué fuerte me parece Pues ya está Espero que os haya ayudado Este vídeo ¡Adiós!